Hola, muy buenas a todos. A este nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente, una nueva idea que he tenido y que básicamente, pues en vez de ser un unboxing, como os tengo acostumbrados hasta la fecha, es un upgrade, es decir, una mejora. En este caso, voy a proceder a mejorar una moneda de mi colección, que es esta moneda española de 1944, es una peseta. Esta es la moneda que tenía ahora mismo en mi colección, que va a ser sustituida por esta otra que os estoy introduciendo ahora en el plano. Como podéis observar, evidentemente, la moneda nueva está mucho mejor conservada y pues pasa a ocupar su sitio. Mientras que la moneda antigua, la vieja, en este caso la de la izquierda, pues pasa para mi lista de monedas para cambiar. Y nada, este es el upgrade. Poco más. Como siempre, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.